Esto redondo de piedra. Vamos a entrar. Pásale tú, Lili. Ay, me da miedo. Déjame ver. ¿Y no prende la luz aquí? Sí, aquí está el apagadorcito. Y allá en el rinconcito aquel hay otros dos. Allá a su izquierda están los dos apagadores. ¿Podemos bajar? Estas ventanas son de pura botella. Esta es una habitación de una casa redonda hecha de piedra, restos de jarritos, de ollas de barro. Esta casa se encuentra en el patio de la iglesia del Divino Salvador en Mechoacanejo, Jalisco. Toda esta casa está hecha algunas partes de piedra, otras de restos de molcajetes, restos de jarritos y cántaros viejos. Este es el baño. Este es el baño. Miren las ventanas de pura botella, todo esto. Las ventanas están hechas con botellas y las paredes son puros restos, pedazos de cántaros y jarros. Jarros, cántaros, quebrados. Jarros, oh, mira, me están diciendo que todo esto está hecho de jarros y cántaros quebrados y las ventanas pues son de botellas. ¿Qué le llaman de pancate a eso? Esta es una habitación redonda. ¿Y esto qué es acá? Era como una hermita, una capillita. Una capillita. Esto está ahí como, parecen molcajetes, eso. No se ha hecho. puros carros y plantas. Estas son puros jarritos, puros jarritos, puro jarros, puro jarrito en el chlopo. ¿Y esta habitación si está abierta al público o la tienen todo el tiempo cerrada? Pues ya siempre está cerrada, cada uno de los partidos les abren. Ajá, o sea, si viene alguien y quiere ver y le abren para que entre. Ah, qué bien. Miren las campanas, las planchas antiguas. Y esa es la chimenea para calentarse. Aquí tenía la chimenea y vivía alguien aquí, aquí dormido. Dicen que aquí les daba hospedaje a los del padre, a los que venían a ayudarle de repente de los ranchos. Ajá. Aquí los hospedaban. Sí, pero lo que está deteniendo la escalera es todo muy caliente. Cuando sí está muy frío aquí, yo creo que tenía que estar cundida la chimenea. Pero el tiempo de calor es muy caliente. Sí. El tiempo de frío, ya está, sí está caliente. Lo que está deteniendo la escalera ahí son puros marcajetes. Como quien dice, todo esto es material reciclado, ¿eh? Era puro, sí, puro reciclado. Sí, puro reciclado. De cántaros, jarros, marcajetes. Y pues hay un poco de ladrillo también. Sí. Vamos a ver, mamá. ¿Nos podemos tomar fotos aquí? Sí. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.